Aún no es tiempo de llorar Calla corazón y llora después ¿De qué te vale sollozar? Si ya puede ser Que quiera volver Que quiera volver ¿Por qué te me vas a caer? Tan solo por un triste fracaso de ayer Meina besando mil bocas Puede que te encuentres amor de mujer Aún no es tiempo de llorar Calla corazón y llora después ¿De qué te vale sollozar? Si ya puede ser Que quiera volver Que quiera volver Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Tanto que tú la querías mulato Y esa negra no quiere volver Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Buscarás de boca a boca El amor de otra mujer Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Llorar, corazón, corazón, llora Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Ay no soy yo Es más te digo Tú cala que tú va a ver Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Que no, 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 no puede ser Que no, 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 no puede ser Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Que en la plaza del 5 de mayo Amársela tú va a ver Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Aún no es tiempo de llorar Aún no es tiempo de llorar Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Que en Colombia ella se fuera Eso no puede ser Que en Cartagena la voy a ver Eso no puede ser No, 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 no puede ser Eso no puede ser Y si se va para Venezuela Eso no puede ser Oye, ¿cuánto rollo canta eres? Eso no puede ser Eso no puede ser Oye, ¿cuánto rollo canta eres? Eso no puede ser Falsa para Cali Oye, ¿cuánto rollo? Música No puede ser Y si acaso en Panamá No puede ser Me gusta de Marañón No puede ser Chorrillo, Betana y Arte y Colón No puede ser Y si es que te gusta negra y chicharrón No puede ser En la 110 no hay que hacer pañamos No puede ser Aún es tiempo de llorar Eso no puede ser Música 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 Se murió en negrito y en querer Todo el mundo está llorando Que triste Se quedó sin que a merced Se murió en negrito y en querer Todo el mundo está llorando Que triste Se quedó sin que a merced Pobrecito y en querer Después de ahora no volver Esta noche hay vaquiner Y con mi café Se murió en negrito y en querer Todo el mundo está llorando Que triste Se quedó sin que a merced Música Pobrecito negrito y en querer Pobrecito negrito te fuiste para no volver Bendito negrito no te olvidaré Yengere Yengere Cosaba la rumba en la punta del pie Yengere Y a que se murió suenen los tambores Yengere Yengere Te grito en la tumba te pongo flores Yengere Yengere Y has ido pa'l cielo y la gloria te merece Yengere 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 Cosaba la rumba en la punta del pie Yengere Yengere Bendito negrito Yengere Yengere Tan buena gente que tú eras Y te tuviste que ver Yengere 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 Toitico, toitito, 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 toone Yengere Yengere Oye me negrito Pero yo quiero que tú sepas Yengere Yengere Que acá abajo yo siempre me acuerdo de ti Yengere Siempre me acuerdo de ti Porque son tan buenas Y está fuera las impresiones Que tú dejaste aquí en mi corazón Negrito Que yo te juro a ti por mi madre Que no me odio de ti Yengere Si te tuviste que morir Yengere 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 Oye me negrito Pero tú no fuiste bobo Yengere Yengere Tú te fuiste pa' allá arriba Y te lo llevaste sojito contigo Negrito Y no lo dejaste da Que descanse en paz Yengere Yengere Tres Yengere Yengere ¿Quién quiere? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al impulso se baila esta bomba. Al impulso. Al impulso. Al impulso. Que baila mi bomba. Baila mi bomba. Al impulso se baila esta bomba. Al impulso. En la punta del pie. Al impulso. Baila mi bomba. Al impulso. Si te gusta. Baila mi bomba. Baila mi bomba. Baila mi bomba. Baila. Baila mi bomba. Baila mi bomba. Baila mi bomba. Y dicen. Baila mi bomba. A mi bomba. A mi me dicen que se te colo. Mi bomba buena que te traigo. Que te impido yo. Y dicen que sienten el sonido de un tambor. Eh, eh, eh. Eh, eh. Tú loco loco. Pero yo tranquilo. Porque tengo sabor. Y dicen que sienten el sonido de un tambor. Amor obligate. Música Y dicen que sienten el sonido de un tambo Oye, a los rumeos de alzaños, mi rumba le impido yo Y dicen que sienten el sonido de un tambo Me lleva la fuerza y choque de frente cuando se trata a inspirar mi guaguanco Y dicen que sienten el sonido de un tambo Dile a Manolín a José Juan y lo coloco Que van a oír a Julito y su tambo Y dicen que sienten el sonido de un tambo Y ahora con ustedes, el que tiene una computadora de golpes en Country Club Julito, habla Julio Música Se toco, mamita me está llamando Se toco, mamita me está llamando Música Música Y vuelve a joderlo con la campana otra vez Música 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 Pero mañana bien tempranito voy a pedir a mi novia Mañana mañanita tempranito Margarita Voy a pedir a mi novia Me dicen que el viejo es guapo Pero eso a mi no me importa Me dicen, me dicen, me dicen que el viejito es guapo Pero eso a mi no me importa Música Ay tío Música Me voy a comprometer Me la tiene que ceder Conmigo se ha de cazar O conmigo el viejo se ha de bajar Así de grande es mi amor Conmigo no hay virazón Me da su mano al instante O me mata el O lo mato yo Me mata O lo mato yo Voy guapo y acusa Me mata Pero esta noche temprano voy pa'l casa María no pido de pantalón Me mata O lo mato yo Y con mis zapatitos bonitos con un dicharón Me mata O lo mato yo Si se pone guapo ya es por mis treinta y dos Me mata O lo mato yo Pero yo invito a los muchachos que sigan gozando este vacilo Me mata O lo mato yo Como hay colina caoba en vivo y la vacilita como gozocho Me mata Pero me mata Me mata Las ganas de ese corcho Me mata O lo mato yo A mi bodita A valoración Me mata Si la boda de ella fue buena y la mía Había granada, había metralladora y había cañón Me mata O lo mato yo Ven para que te ve, para que ver, para que vacile, para que vacile este rico soy Me mata O lo mato yo Voy guapo y por manganzo Me mata O lo mato yo Y salte detrás de esa barra del montador Me mata Y ven y entiendete conmigo a los puños O sea, tu apuntador No lo salía Mira muchachito, si sales de afuera te voy a tu coño acá De 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 acá Me mata O lo mato yo Me mata O lo mato yo Para que vea que vacilo Me mata O lo mato yo Pero vente pa' afuera Deja el titín Me mata Si tú eres congo yo voy a pedir a mi novio que voy a llevar la palica el bronco Me mata O lo mato yo Y cuando me cases cuando estés solito que vacilo Me mata O lo mato yo Los matos son colorao' Los matos son colorao' Me mata O lo mato yo Me mata O lo mato yo Me mata O lo mato yo Mi vacilo' Me mata O lo mato yo Ave María Que rico Dios Me mata O lo mato yo Quítate que bello potente Como un queño Me mata Ave María Adora Que cárganme con salsa Y eso Lo que traje fue De agua Un tiro de agua Y yo Como vuelo Que ahí no puedo mojarlo ¡Woo! Yo vivo en el monte Y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir Y me estoy alejando de ti Te di mi corazón Y te burlaste de mí Y ahora no quiero No quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie Que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo Marchando muy lejos de ti Búscate a otro Y te deseo felicidad Y de ti para mí Necesito yo nada de ti Búscate a otro Y te deseo felicidad Porque de ti para mí Necesito yo nada de ti ¡Vaya va, yo pe! Nada de ti De ti, de ti Yo no quiero a la mujer Nada de ti Tengo otro amorcito Que me hace feliz Nada de ti Yo no quiero Tus cariños ya Nada de ti Ni ese regalito Que guardas ahí ¡Qué va! Nada de ti Búscate a otro Que te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo No quiero estar Nada de ti ¡Vaya va, yo pe! ¡Vaya va, yo pe! ¡Vaya va, yo te envo en ti! ¡Vaya va, yo pe! ¡Vaya va, yo pe! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué pasa con Dorita? ¿Qué pasa con Dorita? Pastorita tiene guarané Guararé, guararé Guararé, guararé Guararé, guararé Guerra vai, guararé Guerra en el tiempo que tuve Ya viene que a un ritmo, ella está ahorita, ella tiene Juanerán Juanerán, Juanerán, Juanerán Juanerán, 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 Juanerán Y tú sabes que te quiero, que viene si Dios te amare Guadalé, 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 guadalé Oye, mi solita, guadalé Ella conoce una noche, pero no me detuve Guadalé, guadalé, guadalé Guadalé, guadalé Oye, mi solita, guadalé Ella tiene guadalé 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 Guararé, Guararé, Guararé Indios hispanos y negros, nos vinieron a formar Braza de todas las sangres y un futuro por lograr A las entrañas del monstruo, como dijera Martín Venimos para esforzarnos a trabajar y a vivir Desde Quique ya te esplata, de la papa a Salahuana Somos andrevos y parte de esta tierra americana Somos andrevos y parte de esta tierra americana En el país de la nieve O bajo el sol del palmar El latino en todos lados lucha por su libertad Latinoamericanos somos del centro norte y del sur Por un presente de lucha por su futuro de luz Este es mi imagen latina Este es mi nuevo cantar Para decirte mi hermano Busca y encuentra unidad Para decirte mi hermano Busca y encuentra unidad Es mi hermano Es de mi hermano Es de mi hermano Este es mi hermano Es de mi madre Latina, es de mi nuevo cantar Es de mi madre Latina, es de mi nuevo cantar Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, unidos vamos a llegar Es de mi madre Latina, es de mi nuevo cantar En el país de la nieve o bajo el sol y el palmar Es de mi madre Latina, es de mi nuevo cantar Un mensaje yo te traigo, un mensaje musical Es de mi madre Latina, es de mi nuevo cantar Indios y panos y dedos nos vinieron a formar Es de mi madre Latina, es de mi nuevo cantar Ajá, y con ustedes Andy González con un mensaje musical ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Que traigo consentimiento. Que traigo consentimiento. Que traigo consentimiento. Que traigo consentimiento. Yo no hubiera nacido. Con sentimiento. Que en la tierra. Que la tierra en que nací. Con sentimiento. Que estuviera arrepentido. De no haber nacido. Con sentimiento. Que la tierra en que nací. 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 Cantando a los jibaritos De la montaña hasta el llano Saludando a Puerto Rico Y a todos los borincanos Traemos de un pueblecito Humildad y simpatía Compañerismo, hermandad Amor, paz y alegría En tiempo de jibarito Ya todo están escuchando Ay, le, lo, like, ay, le, lo, like Voy saludando Lo, le, lo, like, lo, le, lo, like Voy saludando Voy saludando A la América Latina Voy saludando A todos traigo alegría Voy saludando Cubano de corazón Voy saludando Te traigo yo esta inspiración Voy saludando Y para todos los venezolanos Voy saludando Que también son nuestros hermanos Voy saludando Colombia, que linda eres Voy saludando De Puerto Rico, saludos a ustedes Voy saludando Para los vivos de Nueva York Voy saludando La, 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 la Voy saludando Eh, yo voy cantando Voy saludando Panamá y Panamá y Panamá y Panamá Voy saludando Oye, te voy a saludar Voy saludando Ay, qué contento me siento yo Voy saludando Santo Domingo no se me olvido Voy saludando Yo soy un jíbaro de Puerto Rico Voy saludando Porque yo vengo cantando y te dedico Voy saludando De aquí para allá y de allá para que yo voy Voy saludando México, tengan presente Voy saludando Porrín, ¿quién sabe quererte? Voy saludando Eh, yo voy gozando Voy saludando Alegre el jíbarito Voy saludando Saludando Por el camino Voy saludando Donde caminan los peregrinos Voy saludando Saludando y saludando Y saludando Voy saludando Saludando y saludando Y saludando Voy saludando Lelo, lelo la y lelo la Lelo, lelo la y lelo la Lelo, lelo la ¡Gracias!